Llega la propuesta de canción para llevar desde Rosario, si desde la ciudad de Rosario llega la música hoy a Calidoscopio, en cada intervención va a estar Cecilia Moya, una artista misionera residente en Rosario que hoy nos engalana, nos deleita con esta música, canción para llevar en Calidoscopio, escuchá. Esto es Canción para Llevar, una coproducción del colectivo Cucatu y del colectivo Distrito 7, una forma de llevar un puñado de canciones al momento que vos elijas, que vos quieras con quien quieras. En este capítulo, Cecilia Moya, acompañada por Ana Lola Vélez. ¿Qué es lo que hable? el mundo yo ya no espero Quiero ahora explorar en tu naturaleza ¿Cuál es mi deseo? Seguimos con más dinámica de calidoscopio luego de la presentación estamos en la TAC Milagrosa bellísimo lugar, tenemos una de las cabañas atrás, una de las dos cabañas increíbles, bellas por dentro en un contexto mágico, natural que es realmente paradisíaco está muy cerquita de la localidad de Posadas estamos a 30 kilómetros tan solo y a tan solo 5 kilómetros de lo que es la rotonda de San José la rotonda que conecta justamente a Ruta 14 es San José y que va hacia el nodo donde está Rentas de la Provincia de Misiones muy cerquita te decía la TAC Milagrosa para que vos vengas a disfrutarla en este contexto y desde acá vamos a presentar nuestro primer contenido que hace a la PET número 40 fuimos a hablar con la rectora ella nos da cuenta justamente de cómo trabaja la institución y el perfil en particular que tiene que los distingue en toda la provincia porque es una de las pocas instituciones de las escuelas técnicas de la provincia de Misiones que trabaja con esta orientación Hola, bueno mi nombre es Gloria Gloria Fariña soy la directora de la PET número 40 de Candelaria estamos ubicados en el barrio San Cayetano en el lote 27 más específicamente bueno esta es nuestra institución somos un plantel de más de 40 docentes 200 estudiantes a la fecha y tenemos una particularidad que es una técnica que solamente hay dos en la provincia y se denomina técnico en tecnología de los alimentos es una oferta de 6 años y este año ya nos estamos consolidando con la tercera promoción Dios Mediano en principio también queríamos contarles o socializar con toda la provincia que nos sentimos orgullosos al ser una escuela técnica que está buscando mejores opciones para el pueblo para toda la comunidad y para la provincia gestionando y trabajando con los estudiantes y con las familias para lograr tener egresados con un perfil que les permita nuevas oportunidades en lo económico y en lo personal tanto como para seguir estudiando como para iniciar su propio emprendimiento productivo en el rubro de la gastronomía o de la alimentación en general también decirles que contarles que el técnico en alimentos está capacitado y formado para que haga un control de calidad y haga un seguimiento de la producción en este sentido de un alimento en sí es decir que está formado para tener inclusive la seguridad y la higiene laboral al día en una empresa o en una industria alimenticia entre otras cosas también un técnico en alimentos es una persona que está preparada para una carrera terciaria o universitaria en todos los derivados digamos de la tecnicatura básica esto puede ser bromatología puede ser farmacia puede ser bioquímica puede ser ingeniería en alimentos y otras ofertas más que tienen relación analógica con la tecnicatura que estamos ofreciendo en Candelaria hacia afuera tu voz me busca de la tecnicatura con la tecnicatura de la tecnicatura